La promoción del mes de las infancias comienza el viernes 4 de agosto y hasta el 31 de agosto, es decir, prácticamente un mes de vigencia. Al día de hoy, a fines de julio, llevamos prácticamente 180 días, la mitad de los 180 días con promociones vigentes, es decir, los comercios han podido vender prácticamente uno de cada dos días bajo régimen de promoción. Esta nueva promoción implica 10 cuotas sin interés y un 40% de descuento, con un tope de reintegro de 5.000 por comercio y por tarjeta o por cuenta de tarjeta. Y esto para nosotros significa que esperamos por lo menos que 2.000 comercios adhieran a la promoción, en la última tuvimos cerca de 1.800 comercios, creemos que vamos a llegar a los 2.000 comercios, que esos comercios van a vender en este mes más de 5.000 millones de pesos bajo el régimen de promoción. Vamos a beneficiar a 100.000 titulares de paquetes Pampa, que se van a beneficiar tanto por el 40% de descuento como por el costo de las 10 cuotas sin interés en más de 2.100 millones de pesos. El pizarrón nuestro está en 15.000, es decir, el tope de reintegro del 25% de descuento es 3.000 por rubro, lo estamos duplicando, lo estamos llevándose a 6.000, es decir, que el tope de descuento por paquetes ahora asciende a 30.000, de acuerdo a los días que ustedes ya conocen, combustible los sábados, farmacia los martes, librería los jueves y restaurante y pasaje terrestre todos los días, estamos duplicando. Como saben, además, durante julio y agosto, para evitar algunas conglomeraciones que teníamos en algunos comercios de cercanía, fundamentalmente en farmacia, hemos agregado los viernes también a farmacia, esto va a estar vigente hasta el 31 de agosto, y también ahí el tope de reintegro es 6.000, lo que nosotros denominamos inviernes. Y para la tarjeta joven, en un convenio que nosotros también tenemos con el Ministerio de Desarrollo Social, que hay más de 2.000 tarjetas jóvenes emitidas, fundamentalmente en la parte de estudiantes, que tienen 25% de descuento en cines, pasaje y librería, el tope de reintegro era 1.500 por cada uno, lo duplicamos y lo llevamos a 3.000, es decir, 9.000 es el tope de reintegro en el total de la tarjeta joven. En cuanto a financiamiento, lo primero que hemos hecho es incrementar los límites de compra de paquete Pampa, de acuerdo a lo que les mencioné que nos había pedido el gobernador, estamos subiendo los límites de compra de tarjetas de más de 100.000 paquetes, en tanto y en cuanto no sean tarjetas que vengan con problemas de pago, digamos de pago mínimo, lo estamos subiendo en 7.500 millones para compra de contado y duplicamos para cuotas, es decir, 15.000 millones más de poder de compra en cuotas, es decir, 22.500 millones totales de incremento en los límites de tarjeta, un límite que habíamos subido, si ustedes recuerdan, en marzo, este límite lo subimos 35% más respecto a lo que subimos en marzo, un préstamo personal, lo nuevo, de 400.000 pesos, están todos los clientes precalificados, ya en 400.000, nosotros hicimos algo parecido el año pasado, que fue de 100.000 y colocamos 20.000 préstamos, es decir, 2.000 millones de carteras, en este caso estamos lanzando un préstamo personal de 400.000 para todos los que tienen también paquete Pampa, al 54% y en 24 meses, lo único que le pedimos es que ya está precalificado, que no esté en situación irregular y aquellos clientes que aún tienen la tarjeta de débito maestro, estamos pidiendo por favor que muden a la Master Debit, es un trámite muy sencillo, se hace con un formulario, la Master Debit es mucho más segura, insistimos con esto por cuestiones de staff al tener chip.